¿Saben? Cuando una mujer se desenamora, siempre lo hace en silencio, lentamente, sin decirlo, sin hacer ruido, hasta llegar al punto de no retorno. A diferencia de nosotros los hombres, que francamente se nos nota todo, ellas soportarán tantos errores y decepciones de la persona que aman. Incluso, muchos hombres llegan a pensar que jamás serán abandonados. Pero te comento una cosa amigo, una vez que el agua rebasa el límite, una vez que el costal se ha llenado de piedras, una vez que el corazón de una mujer se pierde, éste se pierde para siempre. Si amas a tu mujer, a tu novia, a tu pareja, cuídela, protéjala y respeta. Y lo más importante, enamórala todos los días. Caballero, téngalo por seguro, cuando el amor se apaga dentro del corazón de ellas, nunca más vuelve a encenderse, eso téngalo por seguro.